Siento el fuego por mi ser, me queme el corazón Cuando beso tus labios, cuando te quiero, cuando te amo Mi sentimiento eres tu caramelo, ven a mí Derrama tu corazón Atore me, only for my better side I'll be your hero, a while until Y no hay, y no hay, no hay Te sé que valga, que valga a rendir Parí, parí, bueno, que ya trago, no la cocina y vedad Y no hay, no hay, no hay La cámara venga, la visual, y muestra tu cuenta Y ya te amo la Es que te amo la Tírate el fuego y sin que me gritas Tírate el fuego y sin que me gritas Tírate el fuego y sin que me gritas